¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Clash Mini. Estoy grabando este videíto a continuación y creo que después de dos videítos ahí jugando con el Rey Bárbaro, vamos a cambiar. Mira, tengo preparado, bueno, de las otras veces que he jugado, este macito. No tengo mucho de esto, así que vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a meterle a la princesita los duendes normales y esto que es mago eléctrico. Podemos ponerle el triple mago. ¿Ponemos el triple mago? ¿Qué decís? Vamos a meterle el triple mago, vamos a cambiar aquí. Vamos a usarlo por estos y necesitamos un tanque, creo yo, porque esta al final se mueve mucho. Vamos a cambiar estos duendes y vamos a meter un tanquecito. En vez del P.E.K.K.A. puede ser el príncipe igual. Puede estar bastante bien el príncipe. Sí que es cierto que molaría que tuviésemos algo más. Aquí el mago, el triple mago puede funcionar, pero... Ah, espera, sí. Sí, puedo quitar el arquero mágico. Podemos meter con estos, podemos meter aquí algo más. El espadachín. ¿Ponemos el espadachín? No, espera. Por este vamos a meter el arquero. Triple mago, espadachín y el príncipe. Yo creo que puede estar bastante bien. Ah, el arquero mágico hacía match con este. Bueno, pero así también tenemos menos pesado el mazo. Venga, vamos a jugar así. A ver qué pasa. No entiendo... Tengo que analizar bien si cuantas más unes de esos te ayude. Si te ayuda o no te ayuda. Vamos a meter el espadachín aquí. Vamos a meterlo así. Y vamos a mantenernos así, nada más. ¿Vale? Y luego en la siguiente, si puedo, saco los tres del tirón. ¿Vale? Esto por mí bien. No es el rival. Tiene seis. Ha sacado el bolero, me ha fastidiado. Tenía que haber movido eso. Pero bueno, no lo podía saber yo. Vale, nos cargamos el duende, el espadachín no le ha dado tiempo y me la voy a llevar yo antes de que dé su saltito. Vale, perfecto. Vale, el bolero necesito cargármelo en seguidita. Tengo nueve. Y estos tres hacen nueve. Así que vamos a poner mago aquí. Mago aquí. Y mago aquí. Quizá este mago de hielo no está muy bien ubicado. Vamos a ponerlo así. Es que lo pondría detrás de... No sé cómo se llama esta, a ver. De la condesa. Que no me salía. Va, el minero. Qué rabia. Qué rabia el minero. Pero nos lo cargamos enseguida. Mago de hielo hace seducción. Necesitamos cargarlos a la condesa. Pero la condesa suya va a saltar ahora. Se carga mi mago en dentro que va a ganar ella. Saltamos. Nos curamos. Tiempo de frenesí. Y por un pelo de culo. Por un pelito de culo. Nos lo hemos llevado. Necesito sacar al príncipe. Necesito sacar al príncipe. Lo vamos a poner aquí. Me gustaría mover al mago, pero no se puede. Vale. Sacando al príncipe no puedo hacer nada más. Así que ahí me quedo. Puedo mover a la condesa aquí. Vale. Y esto no lo puedo mover. Saco la condesa. La pongo ahí. Va a ser una pena. Yo creo que él va a hacer lo mismo. Pero va a ser una pena no poder cargarme rápido. Mira, él tiene tres de... Hace un machete de tres de estos y el bolero y tal. Pero bueno. Su... Se la va a llevar. Se la va a llevar. Saltamos. Es que claro, su... Su recluta real nos fastidia. Vale. Necesito... Chetar. Ahora vamos a chetar. Punto de partida. Vamos a chetar. El maguito. 100%. La condesa. Y el mago eléctrico. O el espadachín. Creo que voy a... Uf. Pues no. El príncipe. El espadachín al final super impacta ocho veces más tres. Alarde regenera un 30%. Uy, se está bastante bien ese alarde. Pero bueno. A ver si pasamos esta fase y nos llevamos el... Uf. Curandera. Y nos llevamos el combate. Vale. El príncipe se carga el recluta real. Lo deja torcido. Pero no va a ser suficiente por nuestra parte para llevarnos esto. El mago eléctrico aturdió. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser que no lo llevamos. Y nos lo llevamos. Vale. Gracias al aturbinito del mago eléctrico. Y al príncipe que le dio al recluta real. Nos llevamos 15 trofeitos. Muy bien. Vale. Vamos a jugar otra partidita con esto. A ver. Vamos a recoger esto de derrotar enemigos. Vamos a ver las recompensas aquí. Nos llevamos esto. Luego lo abrimos. Y vamos a darle otro duelecito con este macito. Un tanto raro, sí. Pero, oye. Bastante bien. Vamos a ver. Vamos a meter esto. A ver si tengo suerte. Y metemos esto. Vamos así. Creo que está claro que el que tengo que chetar es este. El mago eléctrico. Y si junta mucho, pues claramente el mago normal. Ha chetado ya directamente su... Su príncipe, no. Su... ¿Cómo se llama este? El rey bárbaro, tío. Vale. Nos lo llevamos por el salto. Por los saltos nos lo llevamos. Puedo que sí, eh. Puedo que sí. Pero nos lo llevamos. Vale. Uh, es el escudo, el escudo, el fernesí. Y lo que lo llevamos. Cuidado con el... Voy a chetar a mi condesa, eh. Creo que hay que chetar la condesa. Vamos a buscar el cheteo de la condesa. Vamos a chetar el príncipe. Y la condesa no me sale. Pues vamos a meter el espadachín. Para que nos haga aquí... Match. Vale. El príncipe está bien. Le aturdimos, le dejamos ahí aturdido. Y le quitamos bastante vida... Al final ahí al rey bárbaro. Él no ha metido ninguna tropa. Así que vamos a esperar aquí un gran cheteo por su parte. El espadachín... Sobrevive. Vale. Punto de partida. Pero esperemos ahora el cheteo por su parte. Vale. Vamos a la condesa. Vale. Y... No tengo... Bueno, el maguito. Pero el maguito que dé un paso al frente. No estoy muy convencido, eh. Por haber... Si pudiese quitar... No puedo quitar el... El espadachín. El mago eléctrico es el que tenía que haber metido y chetado. Esto. A ver con qué nos aparece ahora. No mete a nada. Nos vamos a llevar... Pues vamos a jugar otra partidita. Nos vamos a llevar 15 copitas fáciles. Se le ha debido de caer o cualquier cosa. Vale. Y nos llevamos... Y nos llevamos... Nos llevamos esto. 7 de recha de victorias. Esta no... No cuenta. Vale. Jugamos partidas. Ganamos rondas. Venga. Nos llevamos estas 2.000 moneditas. Para después... Lo que hemos recompensado. Ganamos esto. Esto. Otra marquita más. Para subir otra más. Venga. Esto bastante bien. Joder. Mira, ni tan mal. A ver. Esto. ¿Nos llevamos 2 del tirón o qué? Pues nos llevamos 2 del tirón. Reclamamos todo. Y 30 fragmentos. Y ya por último. Terminan las misiones normales. Pues... Hemos terminado las misiones normales. Tampoco me voy a rayar mucho en hacer estas cosas. Pero... Ya que lo he conseguido, pues... Vamos a ver. Hay bastantes niveletas. Niveletas, eh. Niveletas, niveletas. Vamos para allá. Vamos a darle otro duelecito. Vamos allá. A ver si tenemos la misma suerte. Con la condecita. El espadachín al final no lo he chetado. No lo estoy... Usando mucho. Vamos a... Vamos a meter solo el príncipe. Lo voy a poner aquí. Porque supongo que pondrá... Hay algo. Yo creo. Sí que es cierto que... El... El tritón. Como hace la super que desplaza. Y este va dando el... Esta va dando el salto. ¡Ah! Ojito, eh. Se ha chetado bien. Aturde. Nos lo llevamos el... No nos llevamos por delante. La bombita nos la comemos. Nos curamos ahí un poquito. Él va a hacer su super. Nos chetamos. Y... Y por el salto, eh. Por el salto de nos cura 10. Eso está un poco. La verdad es super celeste. Un poco cheto. Vale. Vale, vale, vale. El mago aquí... El mago normal... Yo creo que es un poco caca. Y creo que aquí... Como esto aturde... Nos aturde 2 segundos. Creo que voy a tirar de... De este. Y si tengo otro... Lo cheto. Porque así... ¡Ah! No me deja. Impacta en 5 enemigos. Y ese montapuerco... Chetado. Saltamos. Nos cargamos eso. Nos va a aturdir. No... El aturdimiento de este no... No mola. El aturdimiento del mago eléctrico no ha funcionado. A ver si tengo suerte. Aturdes. Le aturdes. No. Se lo carga y... Ahí va a estar, eh. Por mi salto que me cura. Por el salto otra vez que me cura. Si no, no me llevaba a esta partidita, eh. Vale. Ojito el montapuerco. Ojito el montapuerco. Es que el espadachín... Vale. Este que tiene. Inflinge... Inflinge 20 de daño. Es decir... 12 más. Y otorga habilidad... Vale. Vamos a bachetar este. Y... Es que este... No sé si le voy a sacar mucho partido. No sé si le voy a sacar mucho partido yo al mago de hielo. Tiene el espadachín. En la siguiente saco el espadachín. Cárgatelo, por el fin. Se carga a este. El montapuerco. Aturde. Aturde, mago eléctrico. Aturde, mago eléctrico. Y nos llevamos otra vez la partidita. Se escapa de ahí. Vale. Solo está atacando al mago de hielo. Con el salto. Vale. Nos lo hemos llevado. Así que es cierto que las dos primeras rondas han sido mucho más... Mucho más... Interesantes. Mira. Subimos. Aquí nos vamos a llevar 400 de oro. Y pasamos a diamante 5. Oye. Ni tan mal este videíto. Subimos a diamante 5. Conseguimos esto. Nada mal. Aquí nos llevamos esto de ganar duelos. Otra marquita más. 10 fragmentitos. Para personalizar... Algún personajito. Vale. ¿Con qué hemos jugado hoy? Con la condesa. No sé qué significa la web esta. Vamos a subir a la condesita. Que tenemos aquí esto. Vale. Y... Vamos a ver qué más hemos usado hoy. En el día de hoy. Minerito. Nada. Lanzadagas. Tengo que probar el lanzadagas. Disculpad. Hemos... El mago no me ha servido de mucho en ninguno de los combates que... Que hemos utilizado. El espadachín tampoco lo hemos usado mucho. La verdad es que el que más nos ha venido bien... Ha sido el... El príncipe. No vamos a negarlo. Vamos a subirle aquí al príncipe. Y de hecho vamos a subirle dos veces al príncipe. Vamos a ir así... Por la cara. ¿Cuál más? El mago de hielo. Que tampoco lo hemos usado mucho. No lo hemos sacado... Quizá en la primera partida nos vino bien la realización. Pero este ha sido... Junto con el príncipe el que nos ha venido mejor. ¿Vale? La mosquetera que realmente ya la tengo. Unidad desbloqueada. No sé por qué desbloqueo unidades que ya tengo. Realmente. Esto no... No termino de comprenderlo. Supercell. A mí que me lo expliquen. La verdad. Nos faltan unos cuantos personajes por conseguir. De los primeros... Nos falta... Se desbloquea en la esplendedora. ¿Eso significa la V? No lo sé. Nos faltan aquí... Otro... Otro de estos. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Diez, once. Y todos estos. Uf. Nos quedan muchos personajes por... Por descubrir, chavales. Tenemos 20.000 de orito. No está nada mal. Pero bueno. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.